Un padre tiene que saber entender a su hijo qué es inmenerado. Nunca ocultarle su condición. El niño y ese niño tiene derecho a saber qué es inmenerado. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, me ves por la entrevista, ¿verdad? ¿Tú quieres un cafetito, un refresquito? No, pero no. No, yo tampoco estoy bien, gracias. ¿Seguro? Lo he visto, porque yo me esperaba encontrar un jefe, jefe. Un jefe... un poco... Ya me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, que los miembros válidos también estudian, ¿eh? Pero bueno, tener unos estudios, o sea, tener un puesto de trabajo... Valiente ante la injusticia. Tu mayor discriminación, que la indiferencia no existe. Ponte en el lugar del otro, anda, y míralo de frente. A la misma altura, sin calificativo ni etiquetas. Pablo y Mercedes han venido a abrirnos la mente y lo han conseguido. Creo que después de esta hora y media que hemos estado juntos, pues tenemos una aproximación totalmente distinta a la que teníamos antes. Conocer los problemas de la gente que tiene dificultades para enterarse en el mundo laboral. Vamos a poner en marcha un proyecto con Global Omnum con el fin de generar una cultura y un entorno de inclusión para las personas con discapacidad y ante la diversidad en general. Para poner en primera persona el talento de las personas y quitar el colectivo, la etiqueta que la acompaña a cualquier persona. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!